Entran todos a trabajar, mira que empezamos con dos millones y ya vamos a ocho, porque veíamos que la mujer necesitaba, claro, la economía nos está esforzando a entregar una cantidad más alta cada día porque los altos costos, pero más sin embargo, lo más importante de esto es la mujer que ha podido solventar algunos problemas con este proyecto. ¿Cuántos créditos aproximadamente han entregado ya en este proceso? Sí, hemos entregado ya un año y hasta hoy 10.000 proyectos, 10.000 sueños. Y mujeres que estamos en cuestión, que yo felicito a las mujeres desde aquí, en cuestión de cancelar un 4%, que es bastante porque han ido pagando, han ido cancelando ese crédito que nosotros, que estamos trabajando junto al banco, las bancas públicas, el Banco del Tesoro, el Banco Bicentenario, Banco Venezuela, tenemos el Banco de la Mujer, entonces hemos aportado todo eso y más de 25 millones de bolívares hemos entregado para que la mujer siga creciendo. Mañana vamos a entregar crédito en todo el país, mañana vamos a estar en portuguesa. Señora Zulay, ¿estos créditos son para cualquier persona sin distinción política, para cualquier mujer en este caso? No, soy mujer, no preguntamos el color ni quién viene a solicitar el crédito, como dice nuestro presidente, él es el presidente de todo y en eso sí nos metemos, porque como entendemos políticamente cómo estamos, entendemos cómo es el trancamiento que nos tienen, todo eso, no. Y sin embargo, tenemos muchos aportes, muchos proyectos que tienen los bancos donde no dejamos a la mujer sola, porque soy mujer no es para la mujer que trabaja, pero sí tenemos crédito social. Soy mujer no es para la mujer que no sepa ni nada, tenemos el INSEE, la mandamos a hacer los cursos con el INSEE que tenemos convenio, ya ella viene certificada y ya ella está preparada para que nosotros la tomemos para que ella canalice su proyecto junto a la banca pública. ¿Cómo lograr que estos créditos sean efectivos y precisamente esta actividad económica que ejercen todas estas mujeres que han sido beneficiadas no se vea afectada por los altos índices de inflación que está viviendo lamentablemente nuestro país? Además, tomando en cuenta que en el tema de las colas, en el tema del sacrificio que hay que hacer para conseguir la comida, es precisamente la mujer que muchas veces sostiene hogar la que se ve más afectada y hasta agotada por esta situación. Sí, bueno, en eso estamos trabajando, ya nos hemos reunido con industria en el tema de las telas para ver cómo hacemos que ellas compren todas sus telas, ese aporte que nos pueda dar para que la mujer no tenga que comprar los rollos más caros, porque ellas compran a veces a los mayores, como decimos nosotros, entonces estamos haciendo un convenio con industria, estamos haciendo un convenio con Sunagro, porque tenemos mujeres que ya compraron sus hornos, ya están preparadas, pero hemos tenido problemas con la materia prima, ya tenemos un camino con Sunagro para que nos atienda esas mujeres que hacen las tortas, que tienen panaderías comunales y también tenemos personas que ya tenemos convenio con la suela, mujeres que tejen, ya tenemos convenio también con la industria también en el tema de las máquinas, porque a veces ellas van a comprar una máquina y les sale más costosa, pero no es igual que tú, Gromer es un grupo de mujeres, 100, 200, 300 mujeres, que le podamos comprar al mayor las máquinas, los refrigeradores, aquellos que ellas venden helado, entonces toda esa maquinaria y sabemos lo que estamos ahorita en este tema de la economía, de que cada día las cosas van subiendo más, pero en todo eso, nosotras con el proyecto Soy Mujer lo estamos caminando, tenemos unas mujeres que tienen una fábrica que la van a abrir, por cierto, van a inaugurarla este 3 de octubre, que con este proyecto estaba la fábrica de chocolateras cerrada, tenían la maquinaria, tenían todo, pero ya no tenían la materia prima, ahí le estamos encaminando también y podamos invitarlo este 3 de octubre a la inauguración. Señora Aguirre, se ha dicho desde el gobierno nacional que la situación económica de nuestro país se ha agravado por bloqueos económicos desde Estados Unidos, desde el gobierno pues están convencidos de este tema, pero ¿qué considera usted que han sido errores económicos que no se han podido corregir en este tiempo? Mira, yo creo que nosotros los errores los hemos tenido siempre en el sentido que yo recuerdo que el presidente Chávez siempre decía, vamos a sembrar, vamos a luchar en el tema de la siembra, vamos a crecer aquí en nuestro país. Sí, se hablaba de soberanía y de seguridad alimentaria. De soberanía y de seguridad alimentaria y nosotros no hicimos caso en el pueblo, porque vamos a hablar del pueblo llano, porque mira, yo estaba hablando en estos días, porque yo hacemos las asambleas donde las mujeres van a escuchar las asambleas de todo este programa de Soy Mujer, ¿verdad? Y nosotros decíamos, mira, a veces nosotros tenemos tierra muy fuerte, tenemos tierra muy buena para sembrar, para hacer todo esto. Y antes sembrábamos la yuca y nadie nos da cuenta. Y sacamos grandes cantidades de yuca. Yo recuerdo que en Miranda hay buenas cantidades, pero como no teníamos esta necesidad, entonces ahora aumentamos toda esa venta y aumentamos todo eso que estamos sembrando. Ahora no queremos hacer ricos. Todo aquel que siembra, que no tiene grandes hectáreas, pero tiene hectáreas buenas para poder subsistir en la comunidad. Entonces, también hay que hacerle un llamado al pueblo, también hay que hacerle un llamado a las comunidades, que nosotros mismos tenemos que ser partícipes, tenemos que llevarle a la comunidad a los CLAP, arrimar a los CLAP la venta de todas nuestras cosechas. A veces queremos ganar más de lo que hemos obtenido de la siembra. ¿Pero usted considera que esa política de los CLAP es una buena política cuando lo normal sería ir a supermercado a comprar? Bueno, yo creo que sí es lo normal ir a un supermercado a comprar, pero cuando vemos que unas grandes empresas que tenemos en nuestro país nos cierran las puertas, nos hacen ese bloqueo, unas se fueron, unas quisieron trancar todo, porque hay que hablarles, todo el tema económico se lo están trancando, se lo quieren trancar a Maduro, pero no ven que hay un pueblo que está ahí, que sea como sea, hemos sustitido, hemos crecido, porque mira, las mujeres, yo he visto a las mujeres, no conseguían pañar, cómo aprendieron a hacer pañar, no conseguían toallas sanitarias, cómo aprendimos a hacer toallas sanitarias, las ayacas de diciembre, cómo las aprendimos a hacer de verdura, de todo, y no hubo un diciembre, un plato de ayacas que faltó en la mesa. Tengo que hacer una pausa, señora Aguirre, y quiero que conversemos sobre este y otros temas, y también cómo va la Fundación Robert Serra, que también usted es la presidenta. Son las 7.57, nos vamos a la pausa, al regreso seguiremos conversando con Zulay Aguirre, presidenta de la Fundación Robert Serra.